Soy Alan y soy adicto a la pizza. ¿Realmente se puede ser adicto a la pizza o algún alimento? Veamos qué dice la evidencia científica. Ok, lo primero es definir qué es una adicción. Según la OMS, una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una substancia, actividad o relación. Ahora, como señala esta publicación, los alimentos ricos en grasas y azúcares se relacionan más frecuentemente con comportamientos alimentarios adictivos. Y los alimentos altamente procesados pueden compartir características con las drogas de abuso. De hecho, la Universidad de Yale creó un instrumento que mide la adicción a la comida. Volvamos a la pizza y a uno de sus ingredientes más importantes que es el queso. La leche y sus derivados contienen una proteína que se llama caseína que nuestro cuerpo se encarga de procesar y convertir en casomorfinas, unos péptidos que comparten características con los opioides. Aunque la evidencia no es contundente, las casomorfinas pueden producir una sensación placentera en nuestro cuerpo, lo cual podría llevar a una adicción. Wow, ni crean que voy a satanizar al queso aquí, ¿eh? Porque como señala esta publicación, consumir queso regularmente tiene varios efectos positivos en la salud. Personalmente, he notado que cuando no hay queso en casa y no lo consumo, sí me genera cierta ansiedad. Eh, ojo, no estoy diciendo que deje de realizar mis labores o actividades porque no consumí una quesadilla con queso. Díganme si ustedes también son adictos a la pizza. Veo los tres.